Ana, ¿qué te provoca comer? Déjame ver el menú. Bienvenidos a McDonald's. ¿Cómo les puedo ayudar? Un ratito, por favor. Yo quiero una cajita feliz de hamburguesa. Y yo quiero una cajita feliz de pollitos nuggets, mami. Sí, y quiero más papitas. Una versión de papitas fritas grandes, mami. Ah, sí. ¿Me puedes dar un número uno? Ana, ¿qué es el número dos? Sí. Un número dos, una cajita feliz de hamburguesa y una cajita feliz de chicken nuggets y una porción de papas grandes. Tu total va a ser 25 con 13. Pasa la ventanilla siguiente, por favor. Gracias. Elsa, sigue la flecha. Oh, ok. Solo me falta agregar la hamburguesa. Y lista. Hola, Elsa. Hola, Ana. Tu total va a ser 25 con 13. Aquí tienes. Gracias. Aquí está tu comida. Gracias, Barbie. Gracias, Barbie. Gracias, Barbie. De nada. Vamos a casa a comer. Yipi.